Hola, soy Lorenzo Cotino, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia y director del Observatorio de Transformación Digital del Sector Público que coordinó con Joaquín Martín Cubas y con Jorge Castellanos. Bien, es un honor para mí impulsar este observatorio de la mano de la Cátedra Pagoda y con todo el apoyo de la Consejería de Transparencia de la Generalitat Valenciana. Bien, este observatorio de transformación digital, ¿en qué va a consistir? Bueno, es un producto nuevo que probablemente evolucionará con el tiempo, si bien lo que pretende es introducir algunos breves vídeos que acompañan un blog que intenta transmitir conocimiento científico y académico de una manera un poco más directa, un poco más sencilla que los trabajos académicos que normalmente respaldan estos breves blogs, estas entradas, estas ponencias. Bien, el tema general es la transformación digital del sector público, es el epígrafe en el que la Estrategia Digital de España 2025 ha calificado a todo un paquete de medidas que sin duda nos interesan a toda una serie de especialistas y a la sociedad en su conjunto. Estamos hablando de transformación digital, que obviamente implica el uso de las nuevas tecnologías, pero tiene muy presente este observatorio lo que es el gobierno abierto, porque esta transformación digital se proyecta obviamente en esos elementos básicos y aclásicos del gobierno abierto como son la transparencia, la participación, los datos abiertos, la colaboración, la innovación pública y el uso intensivo y concreto para estas finalidades. Pero también la transformación digital va mucho más allá hacia el gobierno digital, alcanzando, como decía, esta estrategia de España Digital 2025, la inteligencia artificial en el sector público. Y del reverso, no solo la transformación de todo el sector público, sino del reverso de cara a la ciudadanía, la preservación de nuestros derechos frente a esta necesaria transformación que es beneficiosa para la sociedad siempre que se haga con las diferentes garantías y políticas adecuadas. Concluyo esta presentación tan breve señalando que la perspectiva es jurídica, es politológica, es sociológica. Invitamos inicialmente a las personas de referencia en toda España, en nuestro país, sobre estos temas. Sin duda, además, se están incorporando personas jóvenes que están realizando sus proyectos de investigación, sus tesis doctorales y creemos que es un buen, ha de ser un buen trampolín para que la sociedad y los sectores especializados puedan tener mayor acceso que el habitual del ámbito académico, que en ocasiones se queda muy restringido. Queremos, animamos a todas las personas a participar. No duden en ponerse en contacto con este observatorio a través del correo electrónico para participar. Y seguiremos, tenemos un proyecto a medio plazo que incluirá no solo este año, sino el año 2021. Muchísimas gracias y muchas gracias a la Cátedra Pagoda y a la Generalitat Valenciana por apoyar este tipo de proyectos. Gracias. Gracias.